Como ciclista, pues sí me he beneficiado ya que la carretera está en mucho mejor estado. Entonces es mucho más fácil transitar, es más seguro y pues el entregamiento se puede desarrollar muchísimo mejor. Bien, todo, sí. La infraestructura, el puente, este acá, el de cruce, es muy bueno. Desde que me hicieron el puente, esto fue muy bueno. Me gusta mucho como quedó la vía porque desembotellaba bastante el puente, había muchos accidentes. Yo viajé por esta carretera más o menos hace 15 años y pues anteriormente pues era solo una vía y en los últimos años pues se hizo la doble calzada. Siempre están en mantenimiento, le hacen los arreglos como que cuando hay baches o algo así, siempre veo que le están haciendo mantenimiento en el arreglo de las linecitas de la carretera. La señalización está súper buena. La señalización está súper buena.